Morena jugará su carta por San Miguel de Allende con un hombre en busca de ganar la presidencia municipal en el 2024. Así lo dio a conocer el Partido de la Regeneración Nacional a través del listado de paridad para el estado de Guanajuato. Recordar que hasta el momento el registro no ha ocurrido, puesto que serán habilitados los días 20, 21 y 22 de noviembre para hacerlo. Sin embargo, Ponciano Hernández, mejor conocido como Ponche, Osvaldo García y Ricardo Ferro, son los personajes reconocidos por la ciudadanía en busca del puesto. Cabe destacar que el nuevo rostro dentro de Morena es el de Ponche, el sanmiguelense que busca un espacio en la política, quien desde inicio de Morena en San Miguel sumó a las filas del movimiento. Asimismo, en encuestas registradas en San Miguel de Allende, Ponche encabeza la lista de preferencia y aventaja al resto de sus compañeros por más de 10 puntos porcentuales, acción que espera ser reflejada en las encuestas de elección aplicadas en Morena para designar a su representante. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.